La pelea me gustó mucho y bueno, ya estamos ahora esperando que llegue. Bueno, la vimos acá, o sea, con mis hijos, en familia, que siempre estamos acá haciendo el aguante a Luzca y bueno, salió todo bien, gracias a Dios. Yo lo miro así nomás, ¿no? ¿No te gusta que le peguen mucho? No, no me gusta nada. Para eso me pongo más, vale, sola, por ahí solita. Sí, muy mañoso, sabía ya lo que tenía al frente y bueno, se cuidó mucho el tailandés y bueno, era cuestión de tiempo nomás, porque Luzca tenía ya mucha experiencia y el tailandés venía invicto, no sabía lo que era una derrota y la verdad es que le salió una buena pelea a Luzca. Estuvo toda la fiesta allá, Navidad, Año Nuevo, hasta el día de la pelea, es todo un sacrificio, es todo muy doloroso estar lejos de la familia. Y bueno, eso sacó el trabajo que vino a Luzca y bueno, se dio ayer. Fue una pelea que tuvimos que esperar, pero bueno, no es fácil, así que gracias a Dios supo resolver bien la pelea y bueno, hasta que le pudo entrar y bueno, lo terminó en el octavo. Era muy alto, tenía los brazos muy largos y bueno, tenía esa derecha que tiraba el oponente que bueno, que se le complicaba un poco a Luzca, pero bueno, como decía él, no le podía llegar hasta que bueno, lo supo resolver y gracias a Dios, bueno, se trajo el cinturón. Sí, contento y orgulloso por él, dejando de lado la fama y la plata, creo que era un sueño que él quería cumplir desde que inició esto, me parece, así que nada, estamos re contentos por él que cumplió su sueño. Bueno, vos lo querés ver arriba del ring de vuelta, me supongo, con Dani García o con Pacquiao, ¿cuál te gustaría ver? Sí, está Turman, Porter, García y un montón, pero con Pacquiao estaría bueno.